Richard, el árbitro, se quejan, viene, viene el córner de Silva, pelota para Roque, cabeceó, gol, 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 olimpia, Roque Santa Cruz, sempiterno, se elevó, cabeceó, clavó la pelota, tiro libre que corresponde a Olimpia, 21 metros del arco, Recalde le pega, Richard Ortiz, en la línea de la pelota, va Recalde, gol, 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 olimpia, Jorge, el...